Música ¿Cómo se están preparando Esteban? ¿Qué tal? ¿Cómo te va Sebastián? Bueno, trabajando a full, hace ya un par de meses que venimos organizando esto Y nada, invitar a la comunidad, a toda la sociedad magdalena que se acerque el 17 de octubre Al segundo, como dijiste, segundo encuentro de danzas que organizamos nosotros Van a haber un montón de ballet, grupos musicales, van a haber servicios de bufet La verdad que va a estar lindo, esperemos que la gente se acerque Además me imagino que son todos ballet amigos, que ustedes van conociendo en el transcurso de todo este tiempo En diferentes encuentros o festivales que se realizan Sí, la verdad que la mayoría de los ballet que van a estar esa noche Nos invitan cuando ellos organizan también Siempre somos invitados, así que bueno, es un ida y vuelta Y bueno, no por obligación, sino porque los chicos son buenos en esto que hacen Y nada, para la gente de Magdalena les va a gustar mucho Y bueno, esperemos que esté a la altura de la circunstancia ¿Te acordás de algún ballet que va a estar presente? Y son un par, van a estar los chicos de Babio, van a estar los chicos de, te digo bien, no me acuerdo bien a ver en este momento los nombres Los chicos de Babio, de Correa, de Ensenada, de La Plata, de Chascomús De acá de Magdalena van a estar los chicos de La Totora De Pipinas también, así como dijiste Nosotros, también van a estar el grupo musical de acá de Magdalena Cruz del Sur, que seguramente muchos los conocen Y Juanjo Abregú, que también va a hacer su presentación acá en Magdalena Y bueno, está muy bueno ese cantante, se lo recomiendo Nos va a hacer bailar a mí y a todos ¿Los descendientes están preparando algo especial o es algo de lo que vienen haciendo? ¿Qué se puede adelantar? Es algo que venimos haciendo, pero el cuadro que por ejemplo nosotros vamos a realizar No lo hicimos acá en Magdalena, todos los hicimos fuera Por eso también la forma en la que estamos trabajando Porque queremos, todo lo que ensayamos durante todo el año Queremos que la gente de Magdalena lo vea Porque bueno, no se hacen muchas de estas cosas acá en Magdalena Lo único por ahí que lo estaba haciendo era La Totora Y bueno, también bueno, incentivar a los demás grupos No solo de acá en Magdalena, sino a los de los lugares acá cercanos Que también puedan hacer eso y va a servir a la comunidad Para que no se pierdan las tradiciones Bueno, Esteban, invitamos nuevamente a la gente Próximo 17 de Octubre en Villa Garibaldi A partir de la noche, ¿no? A partir de las 20 horas Ya va a estar la puerta del club abierta Esperando gente, esperando la concurrencia del público Y nada, Sebastián, agradecerte que siempre estás con nosotros Te habíamos presentado a vos que ibas a estar ese día Nos dijiste que no ibas a estar Pero bueno, sabemos que siempre estás Siempre estás colaborando con el ballet Y la verdad que estás perdonado Bueno, gracias No, a ustedes ¡Chunga, chunga, lento! ¡Chunga, chunga, lento! ¡Chunga, chunga, lento! ¡Chunga, chunga, lento!